Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy, o la noche de hoy. Hoy vengo con un video muy... el video es corto, el video es sencillo. De esto me enteré ayer y es que, como todos saben, como mi canal más que todos saben, que ya yo he hecho tres video reacciones, si no me equivoco. Sí, tres video reacciones a mi artista favorito, o favorita, que es Rosalía. Bueno, me enteré ayer, la verdad, que ella está incluida en el remix de Sech, la canción que se titula Relación. Y pues yo dije como que, bueno, no me voy a perder esa y vamos a reaccionar en vivo y en directo. No, en directo no, pero sí en vivo. Y pues aquí me tienen. Lastimosamente, no sacar un videoclip. Creo, creo que el videoclip viene pronto, creo. Y pues solamente voy a reaccionar a la canción. Ella es mi hermana. Diga hola, 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 diga hola. Vámonos. ¿Qué es lo que? Gente de internet, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bueno, este video va a ser súper rápido, sencillo y corto. Vamos a entrar en contexto. Yo había hecho esta videoreacción el día de ayer. Se suponía que hoy tenía que estar lista y haberla subido, pero me di cuenta que a la medianoche lanzaron el videoclip de esta canción. Que, bueno, ya por el título ya la pudieron haber leído. Así que, bueno, solamente voy a reaccionar de Rosalía porque, bueno, como ya saben, le he dedicado tres videos. Y le voy a dedicar todos los videos que me dé la gana porque es la mujer mía. Quiero aclarar, antes de ver el video que no lo he visto, de que la están criticando. Me están cancelando a la carajita. ¿Por qué me la cancelan? Porque ella se está lanzando mucho para el género reggaetón, lo cual es como que ya va. Imagínate, eres un artista, o sea, a ti te están proponiendo tal canción, tal tema, ¿por qué tú vas a decir que no? Y para nadie es un secreto que el reggaetón vende. El género urbano o el género reggaetón vende. Por eso vende auto. O sea, vean las vistas de los reggaetoneros. Tiene 100 millones, 200, 300, 400, hasta 6, 7 billones que llegó despacito, imagínense. Así que no se hagan. ¿Qué hay? ¿Qué no me gusta el reggaetón? ¿Qué tal? Pero ¿cómo tú vas a cancelar a una persona por el simple hecho de que haga música de reggaetón? Cuando ya sabemos quién es Rosalía y lo que esa mujer hace y transmite. Bueno, en fin, voy a reaccionar. Chao. Let's do it again. Ayer la vi, perreando solita. Look into the remix. Se ve más bonita, como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hice más que tú. Y en un estadio te mando a decir que. Ahora todo cambió. Le toca a ella. Party, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. Ahora quiere que la grabe, vacilando y que se le enseñe a él. Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona. Se te fue la princesita, busca esta Fiona. ¿Por qué? Todos los fines de semana está de party en party. Sigue matando las ganas con botella y maris. Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí. Dice, me sigue tirando y no cae, ahí, ahí. Y cumpliste el contrato, yo tú sé lo que faltaba. Ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas. Le dicen la Apple, tiene su iPhone, su iPad. Perreala y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder. Que todos los fines de semana está de party en party. Sigue matando las ganas con botella y maris. Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí. De discos pa' ti decía así. Tú te has creído que te iba a llorar. Tú la llevas clara que te iba a esperar. Tú te pensaste que tú me tenías. Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía. Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre. No dejo que nadie a mí y el coro me desgarre. Tú estás jugando con una jugadora. La que pisa fuerte, la mata ahora. Ahora tú cambió de topella. Nunca hay una botella. Se en el maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Se iba a caer. Se iba a matar a la niña, ¿verdad? Retiro lo dicho. Es que es imposible como que reaccionar solamente a ella cuando ya veo el videoclip completo y me doy cuenta de que todos estuvieron increíbles. Solamente iba a reaccionar a ella, pero no. Voy a dar mis opiniones de todos. Ya la canción creo que ya la habían escuchado porque esta canción se hizo muy, 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 muy viral. Relación de... ¿Cómo se llama ese negrito? Dale, de loco. Sech. Que de hecho, Sech está muy pegado. Me gustó mucho de que cada uno haya grabado por su parte. Yo no sé si sea por el COVID. O sea, por la situación que estamos pasando de que cada artista o cada persona está grabando individual y eso luego lo pasan, lo pegan en edición y bla, 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 bla. Ya saben lo demás. Marico, Rosalía, esa mujer no deja de sorprenderme. Y no sé por qué yo sea su fan. O sea, no sé si sea por eso. O si es así, comenta por ahí abajo. O sea, a ti también te pasa. Y es que... Marico, pasa de un género a otro. Y quieran o no, el género le queda bien. Daddy Yankee, ese loco como que cada vez se hace más joven. O sea, el loco cumple años. Yo no sé si ese loco se hace cirugía o está en el gimnasio. Pero parece el propio carajito. O sea, aquí lo veo más flaco. J Balvin, muy bueno. El loco le mete full a sus videos. Creo que me gustó más que hubiesen grabado individual. No sé, siento el video muy bien. O sea, muy bien elaborado. La idea del video estuvo buena. Está bien, bien, bien producido. Y lo que yo no entiendo es que por qué los videos de reggaetón... O sea, los videos de reggaetón los sacan así, de una. Farruko, siento que pudo haberle invertido un poquito más en su ropa. Porque esa ropa está muy sencilla. Es como que, marico, fui a la tienda de todo por 5.000 y me lo compré. O sea, siento que esa ropa es muy sencilla. Y la voz se la escuchó como un poco más gruesa. Pero el resto, buenísimo. Marico, vamos a enfocarnos bien en Rosalía. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tan todo lo que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesitabas. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hice más que tú. Y en un estrago te mandé a decir que... Ahora todo cambió, le toca a ella. Party, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. Tú te has creído que te iba a llorar. Tú la llevas clara que te iba a esperar. Tú te pensaste que tú me tenías. Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía. Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre. No dejes que nadie a mi coro me descarre. Tú estás jugando con una jugadora. La que pisa fuerte, la matadora. Ah, otra cosa. Hubo varios versos en la canción que es muy bueno. Porque coño, es Rosalía. Es que me veo sorprendido. Aquí como ustedes me ven, estoy sorprendido la verdad. Me gustó mucho. Aunque me tiene algo muy confundido. El set se parece... O sea, el set se parece a los de los otros. No sé si me explico. O sea, vean esto y vean esto. O sea, se parece. Pareciera que grabaron en el mismo sitio. Pero creo que no. Pero así me gustó. Así me gustó. De que todos tuvieran como que su propio escenario. Solamente ellos. Y ya, pues como que lúcete y bórralo. Como siempre, ella sorprendiéndome. La canción me gustó mucho. Creo que Esther, el remix, me gustó más que la original. Y bueno, a reproducirla como loco. Y me gustó mucho de que fuese la única mujer entre todos ellos. Marico, qué dura. Su vestimenta. Su pelo. Sus uñas que miden como dos metros. Sus versos. Todo. Espero que te haya gustado el video. Y si no es así, dale me gusta. Si te gustó, dale me gusta. Si no te gustó, dale me gusta. Más que compartirlo, dale me gusta. O más que comentar, dale me gusta. Suscríbete. Así me estarías ayudando y apoyando muchísimo. Haces una obra de caridad. Si te suscribes allá abajo en el botoncito de suscribirse. Y bueno. Me vendré con más videos. Mejor. Mejor elaborados. Mejor audio. Mejor imagen. Mejor video. Mejor fondo. Mejor físico. Solo que esto es improvisado. O sea, esto es como que bueno. Lo tenía que grabar porque lo tenía que grabar. Yo me voy. Tú te has creído que te iba a llorar. Tú la llevas clara que te iba a esperar. Tú te pensaste que tú me tenías. Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía. Si llevo tantas cadenas, no es pa' que nadie me amarre. No dejo que nadie a mí y el coro me desgarre. Tú estás jugando con una jugadora. La que pisa fuerte. La mata ahora. No dejo. No dejo. Gracias.